Soluciones UPL El maíz es el cultivo más importante en México, lo cual representa más de 3 millones de productores dedicados a cultivarlo a lo largo de la República. A continuación, presentamos las soluciones UPL. Lifeline y Tarang son herbicidas post-emergentes no selectivos para el control de maleza de hoja ancha y gramíneas. Su ingrediente activo es glufosinato de amonio. En el caso de Lifeline, tiene una concentración de 280 SL y Tarang de 150 SL. Lifeline 280 SL, con registro en más de 42 cultivos. Ahora, toma el control. Tarang 150 SL, el glufosinato con banda verde, amigable con el medio ambiente y el aplicador. Mantenga el control. Se recomienda la aplicación de Lifeline en presiembra y Tarang más Pegaso, entre hileras, dirigido a la maleza. Al entrar en contacto con las hojas de la maleza, actúa en la enzima glutamina sintetasa, provocando una acumulación de radicales libres, originando una intoxicación de la maleza. Al usar Tarang y Lifeline, obtendrá los siguientes beneficios. No afecta el sistema radicular del cultivo. Su vida media en el suelo es de 5 a 7 días. Amplio espectro de control. Controla malezas difíciles. Tarang y Lifeline es una herramienta dentro del plan de manejo para el control de maleza resistente a glifosato. Para obtener mejores resultados, se recomienda no aplique con amenaza de lluvia. Aplique con alto humedad relativa. Ajuste el pH en un rango de 4.5 a 5.5 agregando fase 1 y el surfactante Sir Wet Max a dosis de 0.5 mililitros por litro de agua. Lifeline, ahora toma el control. Tarang, mantenga el control. Incrementa ya tu productividad con UPL.